Para mí es un placer conocerte, dime tu nombre que algo quiero proponerte Relax, que es lo único que quieres hablar, conóceme primero que no te arrepentirás Deja que la maldad no domine y que el deseo haga que conmigo termine Sé que te sientes sola, que ya no te va a lograr Escápate conmigo y olvídate las horas mamá Y hoy voy a hacerte olvidar, el pelo te soltaré Aeron y Soria con tu cuerpo, en tu mente plasmaré Y hoy voy a hacerte olvidar, el pelo te soltaré Aeron y Soria con tu cuerpo, en tu mente plasmaré